El Bermejo, un indomable de la geografía chaqueña que nace en los Andes, cruza la gran llanura chaqueña y contribuye con sus sedimentos al crecimiento del delta del Paraná, miles de kilómetros aguas abajo. Un río que realmente es un río de barro líquido, poca agua y muchos sedimentos que arrastra en su divagante cruce por el Chaco y que va depositando a sus márgenes. Durante muchos años se pensó en su navegación, muchos esfuerzos y muchos fracasos. Hoy continúa su devenir, imponente, jamás doblegado por el espíritu humano. Una cinta de vida cruzando el bosque seco más grande de Sudamérica, alimentando a sus poblaciones, brindando sustento a una riquísima biodiversidad que lo acompaña. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso alerio, que es donde el cielo remonta a vuelo en el... Desde su nacimiento en las yungas andinas, hasta desembocar entre humedales, islas y meandros en el río Paraguay. Otro gigante que continuará con la labor de llevar los sedimentos andinos aguas abajo por cientos de kilómetros. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones.